Recordar viejos tiempos y vivencias, recorrer sus calles y atractivos lugares, para así mantener viva la memoria de la localidad precordillerana de Coya, fue el objetivo de la reciente visita realizada por más de un centenar de ex-collinos que integran la asociación Coya Pueblo Mágico. La actividad es ya toda una tradición que se vive cada año, despertando recuerdos y emociones. Mi experiencia data del año 44, en 1944 llegó mi padre aquí a Coya desde Zubel, que habíamos nosotros nacido en Zubel, y de ahí nos criamos hasta el año 1965. Emigraron muchos hacia afuera, al igual que hice yo, pero ya volví, después de estudiar, trabajar, pensionada, no jubilada, jamás, volví aquí y encontrarme con toda la gente linda una vez al año hace bien. Muy enriquecedora porque la verdad que nosotros venimos hace años viajando para Coya, somos de Santiago en este momento, pero yo trabajé acá en Coya en el año 65. Ahora la meta y el desafío de los miembros de la asociación Coya Pueblo Mágico es convertirse en una agrupación cultural, para así ampliar la agenda de actividades. Justamente estamos en los trámites finales de nuestra personalidad jurídica y de ahí postular a los proyectos que uno pueda desarrollar y en el bien de la comunidad, y seguir surgiendo y aglutinar más gente cada vez más. El sindicato profesional Coya y Pangal sirvió de sede para el encuentro de la asociación, quienes sumaron un almuerzo y baile nocturno al amplio recorrido realizado durante la jornada por las calles de su amada localidad precordillerana. ¡Gracias!